Hola, esto es un pequeño tutorial sobre cómo hacer esto en las pantallas de carga de League of Legends. Es bastante simple, el único problema es que requiere mucho tiempo y es un poco tedioso. Vamos a necesitar lo primero, el GIF que queramos o el video que queramos, lo que sea. Segundo, algo que lo separe en fotogramas. Si lo que querés hacer es un GIF, esta página es muy útil porque descompone tu GIF a imágenes PNG. Una vez que tenemos esto, lo segundo que vamos a necesitar es este pequeño ejecutable que lo que hace es convertir archivos TEX a DDS y DDS a TEX. Ya vamos a ver para qué lo necesitamos. Vamos a necesitar también la guía de Photoshop o la guía de PNG. Cualquiera de los dos sirve. Son exactamente iguales. La diferencia es que en Photoshop vas a poder editar si ver el círculo, las líneas rojas, los números o la imagen base. Mientras que acá no vas a poder. Y se abrió GIMP. Voy a dejar también este archivo en la descripción. Pero no es necesario que lo descargues. Y bueno, también nuestro GIF que vamos a usar para poner en la pantalla de carga. Una vez que tenemos nuestro GIF, vamos a importar el GIF. Vamos a importar nuestro GIF que está acá. Y vamos a descomponerlo. Esto lo que va a hacer es darnos imágenes PNG de cada fotograma del GIF. Vamos a descargarlos. Vamos a ver cuántos fotogramas tenemos. Y organizar cuáles son los más importantes que queremos que estén. Tienen que ser 32. Pueden ser un poco menos. Pueden ser... Más no. Tienen que ser menos. Porque en la imagen hay 32 exactamente. No se puede agregar otro. Una vez que tengamos los PNGs ya organizados en 32 imágenes. Vamos a entrar a nuestra aplicación preferida de edición de imagen. Y vamos a importar nuestra guía. Si este formato no te sirve para tu aplicación. Porque la aplicación no lee archivos.psd. No pasa nada. Puedes importar este PNG y va a funcionar exactamente igual. La única diferencia es que no vas a poder organizarte por capas así. Una vez que lo tengamos abierto vamos a poder ver que hay 4 capas preestablecidas. La primera es la imagen base. Esta es la rueda de carga original del juego. Segundo vamos a encontrar este círculo amarillo en cada uno de los cuadrados. Este círculo representa lo que se va a ver sí o sí en el círculo de la pantalla de carga. Nada de esto se va a perder en ningún momento. Después podemos ver estos números que es algo que hice por referencia. Pero no lo saqué porque a alguien capaz que le pude parecer útil. Y después tenemos estas líneas rojas. Las líneas rojas delimitan el borde de cada fotograma. Si pones algo por fuera de este borde. Digamos por ejemplo que... No sé. Nuestro campeón tiene una especie de ala. ¿No? Por ejemplo. Y lo hacemos así. Esta parte se va a borrar y el resto va a salir en el fotograma siguiente. Así que lo mejor es no acercarse demasiado a la línea. Por eso es que hay un par de píxeles de diferencia. Una vez que sepamos esto. Vamos a buscar nuestros PNGs. Y vamos a importar todos a nuestra aplicación. En este caso voy a usar solamente 3. Porque el mod ya está hecho y no voy a volver a hacerlo solamente por un video. Copiamos nuestro primer PNG. Lo pegamos en la imagen. Control T para ver esto. Vamos a acomodarlo más o menos en la esquina. En el primer número. Con el tamaño exacto de la imagen. Voy a tratar de más o menos centrarlo. Teniendo en cuenta que hay 4 píxeles acá y 5 píxeles acá. Esto es lo más centrado que puede estar. Así que lo voy a dar al enter. Se va a ver todo pixelado pero no pasa nada. Después vamos a buscar nuestro segundo PNG. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos recién. midiéndolo con respecto al anterior. Y viendo desde donde pusimos el primero. Vamos a movernos 0,85 milímetros. Hacia la imagen que sigue. En este caso a la derecha. Ahí se puede ver en el cursor que dice 0,85 centímetros. Vamos a dejarlo ahí y vamos a darle enter. Y ahora está puesto exactamente en el mismo lugar solamente que en el siguiente círculo. Copiamos, pegamos, control T, alejamos. Lo hacemos chiquito. Lo medimos con el anterior que pusimos. Porque es el más parecido que tenemos al que estamos usando ahora. Estamos acomodando ahora. Vamos a ponerlo del tamaño adecuado. Vamos a moverlo 85 milímetros. Ahí está. Enter. Y acá podemos ver que está exactamente igual. Y ahora queda seguir. Seguir todo para adelante hasta que terminemos de completar todo esto. Vamos a suponer como que ya lo terminé. Lo que vamos a hacer ahora es borrar todo. Todo lo que estaba abajo y dejar solamente nuestro PNG que queremos que quede en la pantalla de carga. Y vamos a guardar el archivo en el formato que sea. Convenientemente PNG o DDS. Lo mejor es DDS porque vamos a convertirlo ahora. Pero bueno, en mi caso Photoshop no puede convertirlo en formato DDS. Así que lo voy a convertir en PNG. Y lo voy a pasar por otra aplicación. Para hacerlo DDS. Este es mi archivo. Ahora voy a abrir mi segunda aplicación de edición. Que va a ser la que va a convertir los archivos PNG a DDS. Y vamos a importar nuestra imagen terminada. Acá la tenemos. Vamos a ahora guardar como archivo .dds. Ya lo tenemos. Podemos borrar el PNG, ya no es necesario. Y podemos salir de nuestra segunda aplicación. Y ahora es donde entra este ejecutable. Que nos va a servir para convertir este archivo DDS a text. Que es el formato que el juego reconoce como imagen de movimiento. Para eso simplemente tenemos que mover nuestro archivo DDS hacia el ejecutable. Y soltarlo. Y se nos va a generar un archivo .text. Teniendo este archivo .text que acabamos de generar. Y teniendo también el archivo base del juego. Que va a estar en la descripción. Vamos a copiar el nombre del archivo base del juego. Y vamos a ponerlo en el nuevo archivo. Y ahora tenemos que hacer el directorio del mod. Para eso tenemos que hacer una carpeta nueva. Con el nombre que querramos ponerle a nuestro mod. En mi caso es de Rammus. Así que vamos a ponerle Rammus. Y dentro de esa carpeta vamos a generar una nueva carpeta llamada Assets. Con doble S. Adentro de esa carpeta vamos a generar otra carpeta llamada UX. Dentro de esa carpeta vamos a generar otra carpeta llamada LoadingScreen. Y vamos a mover nuestro nuevo archivo. El siguiente paso es instalar el mod. Y comprobar que funcione correctamente. Así que para eso vamos a entrar en CustomSkins.Lol. Y vamos a importarlo. ¿Cómo se importa? Simplemente arrastrando nuestra carpeta hacia la aplicación. Buscando en la barra de tareas. Sabiendo que mi archivo se llama Rammus LoadingScreen. Puedo poner Rammus. Y me va a salir. Bueno está en mi modo anterior. Pero no pasa nada. Vamos a activar el nuevo que acabamos de hacer. Este es el de recién. Vamos a darle en Run. Y vamos a probar a ver si funciona. Y ahí tenemos nuestro nuevo símbolo de carga. Se ve entrecortado debido a que en realidad no terminamos de hacerlo. Simplemente hay tres fotogramas de los 32 que hay. Así que por eso se ve que va titilando. Pero así se puede demostrar que funciona realmente. Así es como concluye este pequeño tutorial. No es difícil de hacer. Es bastante simple en realidad. Pero necesita un poco de trabajo. Debido a que hacer todos los PNGs. Y acomodarlos perfecto es un poco molesto. Muchas gracias a Ashe. Que fue quien descubrió cómo hacer esto. Y me enseñó a hacerlo. Y ahora gracias a él le estoy haciendo este video. Te mando un beso Ashe. Si no entendiste algo del tutorial. Podés preguntarme por Discord. O en el servidor de Killer Skins. En donde mucha gente está dispuesta a ayudarte. Hay un tutorial escrito. Por si no entendiste algo del video. Muchas gracias por ver el tutorial. Espero que lo hayas disfrutado. Y que te haya funcionado.